Hola, soy David Chamorro Rosarco, cronista municipal de Yauquemecan. A nombre del Ayuntamiento, quiero hacerles una atenta invitación para que nos acerquemos a la lectura, particularmente a nuestras bibliotecas públicas. En esta ocasión me encuentro en la Biblioteca Pública 942, que se encuentra en el interior de la Casa de Piedra, aquí en San Dionisio de Yauquemecan. Tenemos cientos o miles de libros que están esperando ávidamente por la lectura de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. Así que no desperdiciemos la oportunidad para encontrarnos con los libros, que son, eso sí, los únicos amigos que nunca nos van a traicionar. La lectura tiene ventajas insospechadas para nosotros. El que lee conoce, el que lee puede incrementar su vocabulario, el que lee puede mejorar su razonamiento, el que lee tiene un panorama diferente del mundo. De manera que yo les invito para que se acerquen todos los días, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Ahí está nuestra biblioteca pública absolutamente gratuita. Y lean aquí, o bien puedan llevarse prestados estos volúmenes para leernos en casa. El día de hoy quiero hablarles acerca de lo que fue una de las obras más importantes de la época medieval y que constituye uno de los ejes torales del pensamiento católico de la época. Se llama La Divina Comedia y fue escrita por un autor de nombre Dante Alighieri. Es muy importante ponernos en contexto y decir que más o menos lo que a nosotros nos sucedió hace 3 o 4 años con la pandemia del COVID-19 ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Entre 1348 y 1351, toda Europa vivió un acontecimiento muy lamentable que se llamó la peste negra o la peste bubólica, con una mortandad increíble. Imagínense que 7 de cada 10 habitantes de la Europa fallecieron en este acontecimiento. De manera que entonces, pues muchos dieron en la desesperanza, es decir, tenían la certeza de que iban a morir. Algunos se dieron a la tarea de divertirse, pues la vida iba a acabar irremediablemente y entonces lograron y logramos nosotros tener algunos testimonios como en el de Camerón de Giovanni Boccaccio, que habla acerca de unos chicos que se dedicaron ante el EITE. Pero hubo quienes trataron de demostrar a través de su obra, a través de la literatura, qué era lo que había más allá de la muerte. Y es muy importante retomar que en esa época, alrededor de 1350, pues la gente pensaba que al morir, naturalmente la gente tenía algunos destinos dependiendo de qué tan bien o qué tan mal se habían portado. En esta obra, la Divina Comedia, que de ninguna manera es una cuestión cómica, sino de la más alta refinación, Dante Alighieri nos va contando lo que para él sucedió. Él se encuentra de pronto perdido en la inmensidad de un llano y es acorralado por algunas bestias, hasta que finalmente lo obligan a entrar por una puerta, una puerta que tiene un letrero terrible que dice a todos los que entren por aquí, perdete toda esperanza. Esa es la puerta del infierno. Y entonces Dante, de la mano de su maestro, de Virgilio, recorre uno a uno todos los círculos del infierno y van mirando los castigos que se tienen preparados, según la cosmogonía católica, para los diferentes pecadores, aquellas personas que cayeron en todo tipo de excesos a lo largo de la vida. Existen, desde el primer círculo, aquellos cuya única pena fue el haber vivido y muerto antes de la presencia de Cristo, hasta el último de los círculos del infierno, que es en realidad un embudo en donde el pecado de la traición es el considerado el peor y en donde, por ejemplo, tiene a Julio Bruto y desde luego a Judas Iscariote, que es considerado como el mayor traidor de toda la historia, en el dicho de Dante. Después, también de la mano de Virgilio, Dante ingresa a los círculos ahora ascendentes del purgatorio, que es a donde van a dar las almas de aquellas personas que, si bien no tuvieron un comportamiento ejemplar, tampoco lo tuvieron tan grave como para merecer la condena eterna y necesitan padecer durante algún tiempo algunos suplicios para poder purificar sus almas. Dante Alighieri nos va llevando también de la mano a través de la descripción exacta de cada uno de los castigos a que son sometidas las almas purgantes. Y, por último, Dante Alighieri nos lleva ahora de la mano de su amada Beatriz a los diferentes círculos que constituyen el cielo o el reino celestial. Es decir, aquellas personas, aquellas almas que, habiéndose purificado, tienen el derecho de gozar de la presencia divina. Esta secuencia, que es propiamente la que tiene como cosmogonía la Iglesia Católica, por ejemplo, aquí en San Dionisio Yauquemecan, nosotros tenemos en el interior del templo de nuestra Iglesia un óleo monumental que justamente nos representa a estos tres estados de la Iglesia, que es la Iglesia militante, es decir, aquellos que viven, la Iglesia purgante, aquellos que han muerto y que están esperando por el perdón de sus penas y que pueden llegar a ascender a la divinidad. Y, finalmente, la Iglesia triunfante, es decir, aquellos que ya pueden compartir con los ángeles y con los santos de la presencia de Dios. Entonces, aquí mismo, en San Dionisio Yauquemecan, tenemos una síntesis de lo que representa Dante Alighieri en este libro, La Divina Comedia. Por tanto, es algo fundamental. Este libro constituyó durante mucho tiempo el centro del pensamiento de los católicos no únicamente en Europa, sino también en otros lugares del mundo y representó exactamente la imaginación mejor hecha de cómo se podía pensar más allá de la cuestión de la muerte. Yo los invito para que, teniendo en cuenta la existencia de estos volúmenes, vengan aquí a la Biblioteca de San Dionisio Yauquemecan, o si ustedes lo prefieren, incluso a través de sus teléfonos celulares, también podemos practicar la lectura digital. Hay muchísimas descargas gratuitas de libros, entre ellos este de La Divina Comedia de Dante Alighieri. A donde quiera que estemos y de la manera en que lo prefiramos, practiquemos la lectura. Yo los invito para que vengan y acaricien estos volúmenes que están ávidos de las manos de los niños y de los jóvenes y también de las personas adultas. Yo les invito para que hagamos de este municipio un pueblo de lectores, para que podamos cada día mejorar sustancialmente nuestra calidad de personas, que podamos incrementar nuestra cultura y sobre todo que entendamos la vida desde otra perspectiva, que abramos nuestros ojos a una ventana que es inmensa y que nos representan justamente los libros a través del ejercicio cotidiano de la lectura. Les invito pues para que lean La Divina Comedia de Dante Alighieri, para que vengan a nuestra Biblioteca Pública aquí en San Dionisio Yauquemecan y sobre todo les invito para que hagamos de Yauquemecan un municipio de lectores. Gracias. 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 Gracias.